Son tus ojos el reflejo de mi alma Eres el espejo donde veo brillar mi corazón Cada vez que te veo sonreír Me siento como Narciso Enamorado de mi reflejo Tú mi reflejo, mi otro yo Me encanta tu ser frente al mío Cuán dichoso soy gracias a Dios por haberte encontrado Y por tenerte hoy a mi lado Frente a mí para recordarme cuán bella es la vida Cuán hermosa es a tu lado Y cuán hermosa y bella eres cuando sonríes Amo tu sonrisa transparente Amo los días a tu lado Porque así comprendo que tú eres mi otra mitad La mujer que soñé soñar Mi mejor sueño y fantasía ha hecho realidad Dentro de un mismo instante Eres el reflejo de mi ser y eres toda mi felicidad Tú mi espejo, yo tu reflejo O tú mi reflejo y yo tu espejo Como sea da igual Porque somos dos gotas de un mismo mar Y nos echamos el uno para el otro Y estamos cohabitando dentro de este devenir universal Avegando con onas del tiempo Rumbo al mismo sentido Y la misma playa, la dicha, la prosperidad Juntos de la mano Es muy hermoso compartir los mejores momentos a tu lado Por eso doy gracias a Dios Porque soy el hombre más dichoso sobre la faz de la tierra Por haberte puesto en mi camino Por haber hecho que te encontrara Y cuando desperté me di cuenta De que eres tan especial Tan mágica y tan perfecta Mi más preciosa realidad Gritaba mi alma en carne viva Respiré, sonreí Te abracé y me di cuenta que eres mi vida Mis sueños, mis fantasías Mi alegría y mis tristezas Mis anhelos, mis deseos de vivir Mi motivo de seguir Observe y comprendo que mi todo el oro del mundo Me llenaría de tanta dicha como tú lo haces Por todo esto y mucho más Gracias por darme la oportunidad de conocerte día a día Estar contigo es como volver a nacer Como respirar de nuevo Más tranquilizante El sueño más relajante Es estar más libre, más liviano que el viento Más fresco que un oasis en medio del desierto Es como un pez Cosquillarse entre los vejucos Aunque de verdad todo lo que me hace sentir No podría describir Mil palabras me faltarían Solo quiero que sepas que por cada estrella Cada sol Cada galaxia y constelación Que por cada gota de mar Y cada grano de arena Y por cada partícula de polvo O célula de mi cuerpo Y por todo el infinito y más allá Te amo Y en cada uno de todo esto He depositado un beso y un abrazo para ti Solo te puedo resumir que eres mi dicha Eres mi luna, mi felicidad, mi razón y mi locura Eres la panacea de todo mi mal Estoy muy enamorado y muy orgulloso de ti Por eso y mucho más gracias por existir Eres la mujer de mis sueños Eres mi presente, mi pasado, mi futuro Y recuerda siempre Que te amo con sinceridad ¡Gracias por ver el video!